Bueno, hemos tenido la novedad de que el cuadro tarifario que se ha comunicado es aún más alto que lo que se había propuesto previo a la audiencia pública del GAS. Realmente nosotros teníamos la sensación de que la audiencia pública iba a ser una mera formalidad y el cuadro tarifario nuevo nos confirma eso porque realmente se ha tenido en cuenta solamente la opinión de las empresas y no a ninguno de los usuarios que se expresó en la audiencia pública representado a través de legisladores individualmente o sea en forma particular o a través de las asociaciones de defensa al consumidor, defensorías del pueblo y demás. Porque bueno, tenemos en la mayoría del país los aumentos entre 400 y 500%. Para usuarios particulares en San Rafael específicamente tenemos el aumento de 350 y 400%. En nuestro departamento el 300% solo es un porcentaje mínimo de usuarios. La mayoría de los usuarios del GAS en San Rafael es de la categoría R34 que es la más alta que es la que tiene un 400% de aumento. Y en cuanto a las pymes, los comercios y la industria que tenemos el 500% ratificado de aumento lo cual lo único que va a hacer es contribuir a la pésima situación económica que tienen y que están atravesando todas. Obviamente no sirve como un fomento ni mucho menos, todo lo contrario. Ayuda a que continúe desapareciendo nuestra industria nacional.